¡Gracias! 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 ¡Allá está! ¡Allá a la vuelta! ¡Soyos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Está nato, decime! ...as francas blancas, sale el equipo del Inter, liderado por el número 4, Torres. Ahí se ven todos a Núñez, ahí vemos a los hermanos Núñez, el 3 y el 7... ...el partido, entonces, ahí tiene el conjunto del Inter, va sacando el número 10, que es Cejas. ...la toca para la izquierda, a partir para el número 3 minutos, y sacaba el segundo, va a venir del centro... ...mira el centro al área, se preparan para el cabecerio, el 7, era justo dentro de Pérez... ...buscaba el cabecerio, la metía para adentro... ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 La gente del Inter que pedía a Usai, no alcancé a ver si era Usai o no, me pare... ¡Gracias! Abre. ¡Fuera! ¡Aca es roja! ¡Aca es roja! ¡Fuera! ¡Acuera! ¡Fuera! y acá justo estaba el segundo ah no, por eso se mete el final vamos Chavarmo vamos viejo gol gol del Inter Villalba patriada como siempre de Tiesos por derecha metió el remate cruzado y por afuera la roba número 10 Salinas, destaco para Torre ahora en el centro le va a pegar Torre la pone para Tiesos, la pone para la hijaera para Tiesos, va para Tiesos y va Luñez bien, lo tolé bien, así tiene que gol del Inter Luñez, Luñez, ahora el perro del hermano, empezó la jugada Salinas, bien armada por el medio y se tocaron todos lo de arriba, dejó para Luñez ahí está go, go bien, el negro gol gol del Inter el Inter es grabador del gol como le decimos siempre retiesos para ponerse para metar en el medio aparecer solo por el segundo palo centro de Luñez, de salida de un córner apareció Tiesos como para bajar el telón en este primer tiempo y decir que el Inter derrota 3 a 1 5 de septiembre Cristiano bien René ahí luchando y terminó este primer tiempo para el Inter 3 a 1 justamente si termina el primer tiempo Pitazo de Barraza de primer tiempo que gana Lins ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! no aguanta pero que entre Flores va a jugar en ese lugar no sé venimos quién entra quién sale en el lugar de aquí quién sale cuando uno viene porque iba a ir todo uno tiran un petado encima del arquero y el arquero quedó mal sentido hasta fuera del hospital sí porque este me estás adentro para Tiesos otra vez para Salinas engancha Lins te va a llevar adentro va para Núñez el arquero va a 4 corre el arquero muy bien ¡Gracias! 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 Ferrate si se quede con Ale yo no ya se regaló va para Niko Salinas ¡Niko! 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 ¡Oh! ¡Derecha de la mesa! ¡Está bien fuerte! Va para Millano, 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 estamos con el cuarto de Millano ¡Para arriba! ¡Oh! ¡Belíster! ¡Bajando un paso! ¡Buen paso en profundidad! ¡Bajando un paso! 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 Para la próxima fecha, no sé si de visitante o sueña que para el partido del próximo local tendrá en la cancha a Cantero en Monzón ¡Bajando un paso! 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 Núñez la pide Salinas, apuesta a gol de Salinas Miren, el 7 para el Nicolico, Nicolico, le pasó por atrás la pelota El 7 El 7, el 7 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 El 7